en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Todos los martes de 23 a 24 tenés una cita con la Banda Roja que te cruza el alma Banda Roja Millonaria con la conducción de Daniel Cairo y la participación de Juan Manuel Tucci Verónica Drigailo, Luciano Castañares y gran equipo por ecomedios AM mil dos veinte ¡Sumate! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos arrancando Banda Roja Millonaria como todos los martes a las 23 y hoy un poquitito más con todas las novedades del equipo millonario que mañana a las 14.30 va a viajar a Fortaleza para enfrentar el jueves a las 19 al equipo del norte brasilero al cual ya le ganó cuando estuvieron en Buenos Aires 2 a 0 con un plantel que goza ahora sí de buena salud semanas atrás decíamos las preocupaciones que nos traían tantas lesiones musculares seguidas por suerte las lesiones pararon más allá del susto que se llevó también el cuerpo técnico con el golpe de Pochettino y también la salida de Martínez para que se lo revise y ingresen otros jugadores en su lugar pero eso está bien desde lo físico River tiene a todos sus jugadores casi en pie para afrontar este partido tan importante también de Copa Libertadores porque no nos olvidemos que siempre es mejor ser puntero y con muchos puntos dicen que es más conveniente River ganó una Copa Libertadores entrando por la ventana o sea que eso a veces es cierto y otras veces no pero mejor si vos estás más aceitado para después empezar a jugar los octavos de final con el equipo en alza y también ya clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Liga vamos a hablar de esto porque más allá del partido con Platense el domingo que otra vez tiene entradas agotadas por octava vez consecutiva esto hay que resaltarlo porque la gente tiene muchas ganas de ver a River y lo demuestra llenándolo al estadio siempre el otro miércoles ya va a jugar por cuartos de final de Copa de la Liga en cancha de River todavía sin conocer al rival puede ser Tigre, puede ser Aldo Sibi, puede ser... ¿Quién más puede ser? Joana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Dani? Muy buenas noches para vos, para todos los que están del otro lado ¿puede ser Boca? No, Boca no Bueno, pero la tabla de la... Boca no porque Boca ya es segundo ya no puede ser... Ah, no hay posibilidad que lo alcancen, es cierto No, no, Boca no lo puede alcanzar ni puede ser puntero o sea, Boca juega con el tercero del grupo de River River es el otro equipo que tiene chance que ahora no recuerdo quién es Huracán Huracán que ganó ayer tiene 18 unidades y en caso de ganar el domingo y que Aldo Sibi no gane lo superaría y podría estar en cuarto lugar Por eso, bueno, River iría con el tercero igual ¿no? De esa zona que todavía no tiene definición Así que bueno, estamos a la expectativa de ver cuál es el rival de la Copa de la Liga el próximo miércoles y bueno, de estos dos partidos previos que tiene River para firmarse también, por qué no porque River puede ser puntero si gana el partido de Complatense y Racing pierde el viernes con San Lorenzo Exacto River puede ser puntero entonces de esa manera jugaría con el cuarto por eso puede ser Huracán también el rival Claro Ahora me queda claro si River es puntero puede ser Huracán o el cuarto que entre en esa zona Lo que sucede en la zona 2 es que bueno Tigre y Aldo Sibi están los 2 con 20 Tigre tercero y Aldo Sibi cuarto Huracán con 18 entonces en caso de que alguno de los dos mencionados anteriormente empaten y Huracán gane ahí vendría tal vez la disputa que entrarán en juego la diferencia de goles el que más cómodo está es Tigre que tiene más 7 Aldo Sibi más 2 y Huracán más 1 pero tiene matemáticamente posibilidades de ingresar entonces ahí está la duda del rival de River Bien ya la saludamos a Vero Drigailo primero con muchas informaciones de River con la lista de concentrados con el probable equipo que va a viajar o que va a jugar en Fortaleza el jueves Vero, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal Dani? Buenas noches para vos Buenas noches para todos Sí, vamos a hablar un poco de River pero me parece que la noticia hoy pasa por lo de Julián Álvarez lo que comentó ayer el presidente Jorge Vito que hasta el 7 de julio Julián Álvarez va a estar jugando para River Sí le va a permitir jugar octavos de final de Libertadores según lo que dijo Brito Claro, si River accede a los octavos de final Julián Álvarez va a poder jugar y también va a poder jugar partidos en el próximo torneo que empieza el 6 de junio así que cuando estábamos pensando que nos quedaban los últimos 3 o 4 partidos de Julián van a ser casi 11 partidos Sí, sí, sí bueno, lógicamente que es mejor porque no nos tenemos que despedir de su calidad y de sus goles en mayo sino que podemos despedirnos o sea, disfrutarlo todo junio pero bueno el River que vendrá sin Julián Álvarez es un poco la preocupación de todos más que nada porque es un elemento súper importante y porque no se vislumbra un jugador de la categoría de él que pueda venir a reemplazarlo No, de hecho el presidente habló que todo el mundo le pide a Alario pero sabemos que Alario quiere quedarse en Europa más allá de que se va a ir del Bayern y que sale 6 millones de euros su pase de la imposibilidad económica de River de traerlo el jugador prefiere seguir en Europa y Gallardo lo que quiere es que vengan jugadores con ganas de quedarse y de jugar en River no jubilarse fue claro el presidente también cuando habló de eso No, seguro Por allí habló Francescoli diciendo, refiriéndose a Dybala que por allí alguno opinó de que alguien de la familia de Dybala no sé si el suegro, quién Sí, de Oba Sabatini Bueno, claro, el hermano de Gabriela para jugar en River pero Francescoli fue muy claro y dijo River no puede hacer nada depende que el jugador quiera venir a ganar no sé 20, 30, 50 veces menos y así puede darse algo pero lo mismo lo dijo por Alario Sí, se trató un comentario que hizo la hija de Oba Sabatini Oriana contó que su papá siempre quiere traerlo a Dybala a River Oriana y Dybala son pareja Que le pague él entonces No, está bien es bienvenido eso pero la realidad es que un jugador joven como Dybala no sé lo que gana pero seguramente debe ser el equivalente a lo que ganan 10 jugadores de Ríos por decir un ejemplo juntos no sé, no lo veo quizás dentro de algunos años puede ser pero hoy no lo veo No, no, nada que ver fue simplemente un comentario que hizo Oriana Sabatini y quedó ahí después obviamente se viraliza todo y quedó como una posibilidad pero nada que ver o sea, lo mismo que el presidente se encargó de declarar el tema de Alario que es un jugador que le piden mucho los hinchas quieren verlo todavía con la camiseta de River pero van a tener que esperar Sí, sí, porque no lo veo a Alario presionando al equipo alemán o él declarando quiero volver a River ¿no? No, de hecho nunca lo escuché yo por lo menos Lo curioso ver en el tema Alario es que desde que se fue no hay un mercado de pases que no sea nombrado ¿no? un poco por el deseo de los hinchas de que vuelva aunque todos saben que es prácticamente imposible No, Joan Avero eso es moneda corriente porque todos aquellos jugadores que se van de River siempre se abre la posibilidad de que en algún momento puedan volver lo que pasa es que siendo jugadores tan jóvenes y que hace tan poco tiempo que se fueron a Europa eso es imposible Hoy yo jugueteaba de alguna manera con nombres con un amigo auspiciante el querido Hernán Neto de Faber y le decía mirá a mí como intuición ¿no? como como noticia o como primicia se me ocurre por ahí que el único jugador que jugó en River que hoy podría venir porque ya está hecho y porque ya este ganó la plata que tenía que ganar y jugó lo mejor ese equipo que tenía que jugar si a Gallardo le interesa es el Tigre Falcao que alguna vez se mencionó pero que me parece que no creo que sea del interés de Gallardo y tampoco lo veo a Falcao decir si yo quiero ir a River digo porque es un juego ya hecho veterano a punto de retirarse y que no es lo mismo que a Lario Drusi y todos aquellos chicos o jóvenes de River que se han ido en los últimos no sé 5 o 6 años sí pero nunca tampoco lo escuché decir a Radamir Falcao García que quiere volver a River no no pero bueno por ahí si si se lo llama no y se le ofrece no sé pienso yo él hoy está en el en el equipo de Madrid no en el como se llama el Rayo Vallecano si no me equivoco si hizo un gol el fin de semana no sé se me ocurre como un jugador que vos le decís venís a River y no le tiembra las piernas porque sabe lo que es y ha jugado en grandes equipos de Europa y tampoco sé si es la solución pero bueno es un jugador que es interesante desde todo punto de vista si se mantiene vigente totalmente se había nombrado Alexis Sánchez también Alexis Sánchez creo que es bastante más joven y que Falcao no sé qué edad tiene Alexis ¿ya llega a los 30 ya? sí no sé exactamente pero sí llega a los 30 el tema era que se le vencía su contrato y se habló se deslizó de una posibilidad que a Gallardo le gustaría tenerlo pero también me parece imposible vos Lucho Castañeda ¿cómo te va a tener algún nombre? así como para calentar la noche ¿cómo andan? manden un gran abrazo para todos mira Falcao lo ponemos en contexto 36 años Alexis Sánchez 33 años lo de Alario lo dijo el propio representante que la idea del delantero es seguir en Europa así que empezamos a tachar Gallardo tiene el deseo de ir a la carga una vez más por Tati Castellanos y otro nombre también que hay en carpeta además del delantero que mencionamos hace algunos días de Defensa y Justicia me parece ¿por qué no? que van a hacer un nuevo intento por un ex River que hace un tiempo mantuvo charlas con Marcelo Gallardo y que también hubo intenciones de ambos lados para volver a encontrarse estamos hablando de Sebastián Driuzzi que está en el Outing Football Club de la MLS bueno ese es un caso también bastante particular porque aparece en todos los libros de pases ahora yo digo una cosa no pierdo mucho el tiempo en ver la LMS y a ese equipo que nombraste que me parece que tampoco es de lo más importante de la liga estadounidense Driuzzi ¿estará en el nivel que necesita River de hoy de un delantero? digo porque Driuzzi tampoco digamos una cosa por otra explotó en aquel año donde fue dupla con Alario y después desapareció o me equivoco estuvo jugando en Zenit en San Petersburgo no ya sé donde estuvo jugando pero al nivel que estuvo jugando cuando hablo desapareció o sea no fue un jugador de esos que vos decís se mata el técnico de la selección por llamarlo se matan los clubes mejores de Europa por contratarlo es que al irse una liga tan exótica como la rusa yo creo que pierde un poco de terreno ahora fue al mundo de los Estados Unidos creo que también es una liga quizás uno o dos escalones por debajo es una liga para ganar dinero pero no una liga para para que un jugador por ejemplo Alario se fue de allí bueno no mejor dicho él se quedó en Alemania que tampoco es la gran liga pero es muy superior a la rusa sí sin lugar a duda en un equipo además que complice que es uno de los tres animadores lejos de ser el Bayern pero pelea por detrás junto al Borussia Dortmund al Red Bull y si compite en Europa League es un equipo competitivo el Bayern Leverkusen pero no ha tenido tanto rodaje Alario aquí la diferencia es que Sebastián Drusi estuvo en un equipo quizás como el Zenit y ahora como el Auti de un menor nivel al Bayern Leverkusen haciendo una comparación pero que es titular tiene rodaje y que sigue convirtiendo goles es una de las figuras del Auti que hoy por hoy está segundo en la tabla de posiciones de la MLS además lo veníamos diciendo antes de llegar al Auti estuvo muy cerca de poder volver a River él tenía ganas estuvo muy lejos una cuestión económica para poder salir del Zenit y poder llegar a River aclaremos o muy cerca o muy lejos porque si hubo una cuestión económica no estuvo cerca o sea cerca es cuando vos decís quiero ir a jugar a River me conformo con ganar 6 o 7 veces menos y voy y firmo y eso no lo hizo mirá no lo hizo y cuando a ver Vero pará que no lo hizo y que como excusa puso que su familia quería seguir viviendo fuera ¿cómo? como excusa cuando se dio el momento de pasar de dinero no está saliendo bien Vero ubicate mejor porque sale tu voz entrecortada con el problema con el celular como excusa ahora me escuchás ahora sí como excusa lo que puso su familia quería seguir viviendo en el exterior no 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 mejoremos eso porque no sale bien Lucho completa voz lo que decíamos es que estuvo cerca voy a hacer esta comparación porque estuvo cerca en algún aspecto y porque estuvo lejos Marcelo Gallardo quería contar con él hubo conversaciones de hecho sigue habiendo diálogos por estos días la intención de Sebastián Driuzzi era volver a River bueno River dirigencia estaba lejos de los números pero no para con Sebastián Driuzzi sino más bien para con el club ruso de poder contratarlo pero la intención del jugador del delantero era volver a vestir la camiseta del millonario y lo hizo pública en muchísimas oportunidades bueno a ver Vero entonces ya metamos directamente en lo que es este el viaje la posible formación si el muñeco va a hacer muchos cambios creo que no creo que va a presentar un equipo casi ideal en fortaleza ¿no? si yo creo que va con lo mejor el equipo que con la vuelta de Santi Simón de titular por Cristino y al banco recuperado igual del problema que tuvo el golpe en el peine derecho y en el dedo gordo ya se recuperó no tuvo ningún problema pero para mí va a ir Santi Simón de entrada nuevamente y el equipo va a ser el que siempre venía poniendo Marcelo Gallardo como titular si creo que bueno Armani Herrera Chilero Díaz Martínez Martínez y Casco Enzo Pérez Enzo Fernández Santi Simón de la Cruz Barco y Álvarez Barco y no Suárez no me parece que va a jugar Barco por lo menos estando los dos Gallardo demostró que lo elige a Barco digamos que los únicos lesionados sin poder estar entre los concentrados son Rojas que tiene para largo y Juanfer ¿no? Y Maidana que por estos días están por dar el alta porque era una distensión lo que tenía si quedan 10 días de recuperación estamos más o menos en el plazo establecido para que pueda tener el alta el marcador central River se entrena mañana a las 11 de la mañana y 14.30 vuelo Charter viaja a Fortaleza y después del partido se vuelve inmediatamente a Buenos Aires por algunas informaciones y otras especulaciones que que hago me parece que River el domingo a las 11 de la noche termina siendo primero en su zona creo que Racing suena feo decir que va a entregar el partido pero más o menos con San Lorenzo porque no les conviene dicen en Racing tener que enfrentarse si es primero si es segundo en semifinales con Boca si es primero y en finales con River y en este caso sería River el que si es primero podría enfrentarse solamente en la final con Boca ¿no? sí habrá que esperar el resultado de Racing pero la posibilidad de que River termine primero es cierta y también hay que ver el equipo que pone Marcelo Gallardo el domingo porque ya estando clasificado y teniendo que jugar los cuartos de final el 10 que es el martes y el miércoles 11 son las dos fechas alternativas me parece que va a guardar algo sí pero no mucho no sé no lo veo poniendo rotación masiva creo que no va a ser más porque le salió mal no lo veo poniendo un equipo como el que puso en Córdoba además hay que tener perdón pero hay que tener en cuenta que Racing juega el viernes entonces River ya jugando con el resultado de Racing va a poder tirar todo tal vez si Racing no puede llegar a ser primero no arriesga demasiado pero si Racing llega a perder y se va a arriesgar a salir puntero no el tema que no sé el pensamiento yo sé el pensamiento de algunos dirigentes de Racing y del cuerpo técnico que ellos no quieren ser primero no sé el de River si le da lo mismo o no conociendo a la Gallardo le da lo mismo le da lo mismo porque claro si River es primero recién con Boca se enfrentaría en la final como está todo ahora en realidad si River es primero se enfrentaría en caso de que River pase a la próxima instancia y Boca también en semi seguro si las llaves estarían así y en la otra llave estaría estudiantes contra defensa y Racing Tigre en caso de que Racing salga segundo entonces no le conviene ser primero a River le conviene ser segundo para recién enfrentarse con Boca en una hipotética final claro en una final se podría cruzar River con Boca Racing si todo está como ahora Aldo Sibio New y si River es segundo ¿no? sí ¿con quién sacando el partido de cuartos la semi ¿con quién podría ser? con estudiantes con estudiantes que tampoco es fácil ni mucho menos por eso digo yo me parece que queda el cuadro más sencillo siendo primero más allá de que te enfrentás a Boca en semifinales hoy Boca no es ningún cuco la buena pero es Boca a ver tampoco digamos que Boca es Fénix ¿no? bueno pero este Boca nos ganó sí claro a nadie le gusta enfrentarse en un clásico si lo tenés que enfrentar enfrentarlo en la final mejor y ganarle por supuesto pero no sé por más que te digan una cosa hoy porque además tanto Boca Racing estudiantes que son los grandes candidatos todos juegan Copa todos van a llegar más o menos con el mismo además la Copa la semana que viene no se juega o sea que es prácticamente Liga 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 porque no en el medio o sea tres días antes de la final de Córdoba hay partido de Copa exacto Copa y bueno esta esta semana después ahí parate y vuelve a ver la semana del 18 de mazo por eso previo a la gran final ahí es River con los chilenos creo Cacharribe puede ser sí exactamente a River después los dos que le quedan son de local sería con el primero con Colo Colo y el segundo con Alianza Lima bueno para esto lógicamente hay que ganar el partido en cancha de River de cuartos y después pensar en el resto pero bueno también se especula un poco con con qué posición ocupás a quién te toca el otro lado Lucho Vero no sí pero yo insisto con que conociéndolo Gallardo le da lo mismo es más le gustaría salir primero del grupo es así el técnico de River tiene que saber que él lo sabe muy bien que tiene que pasar a todos lo mismo en la copa como se dé la clasificación lo ha dicho en conferencia de prensa tiene que pasar y ganarle a todos si quiere ser campeón si River pasa a semifinales juega o en el estadio de Huracán o en el estadio Independiente esos son los dos estadios ya designados para ambas semifinales y el Kempes es el de la final y no sé no está confirmado del todo no está confirmado del todo que el Kempes sea el de la final tiene todos los boletos pero no me dijeron que no está todavía confirmado es en la final el partido de cuartos lo juegan en la cancha del mejor posicionado porque River ya es primero o segundo y además quedó Lustó como el árbitro del partido del domingo claro fue designado y el árbitro en Brasil ¿quién va a ser? ¿saben? si es conocido no me sale el apellido bueno es un viejo conocido de la casa perfecto Estudiantes está a paso firme le ganó hoy a Nacional Ostohich perdón el uruguayo sí el uruguayo Estudiantes está bravo ganó también ganó Racing hoy en un gran triunfo y acaba de ganar Independiente también goleando a Caballero de Paraguay las obras se aceleraron bastante al no jugar River el fin de semana en el estadio han hecho un trabajo intenso en la tribuna San Martín ¿no? sí ya están poniendo las estructuras para lo que será la nueva tribuna la tribuna inferior en la San Martín que ya recordemos que ya está vendida son 2.800 ubicaciones y ya fueron vendidas el abono para esas ubicaciones que recién se empezaron a construir así que seguramente el domingo cuando vayamos al Monumental ya vamos a ver un poco más de movimiento en cuanto a las obras sí y recaudó mucha plata River con la preventa de todo esto varios millones sí eso es cierto que le viene bien también para seguir costeando la obra sí claro todo suma en el momento donde vos tenés que gastar dinero para semejante obra ¿qué otras novedades tenemos Lucho? lo que se iba a conocer hace un ratito hace algunas horas es que finalmente con Platense se va a jugar a las 21 horas se saiba que iba a ser el domingo pero restaba confirmar el horario se especulaba con que podía ser a las 20 a las 21 a las 21 a las 21 a las 30 bueno finalmente horario confirmado 21 horas próximo domingo ante Platense en el Estadio Monumental esto ya lo comentaron el arbitraje de Patricio Lucho me había desacostumbrado a que en la cancha de River tengamos un partido de liga tan tarde hay mucha bronca entre los hinchas porque se vendieron las entradas diciendo que el partido era a las 19 y para la gente que trabaja no es lo mismo ir a la cancha a las 7 de la tarde salir tomarse un colectivo porque hay que tener en cuenta el viaje y al otro día ir a trabajar así que los hinchas estaban con mucha bronca acá con suerte llegas depende de donde vivas entre las 12 12 y media y una de la mañana a tu casa con muchísima suerte en Twitter por ejemplo estallaron sobre todo las filiales del interior que muchos hacen el viaje en el día si termina a las 9 tal vez a las 10 ya retornan y es tan temprano para algunos poder trabajar y es distinto cuando tienen que arrancar a las 12 o una River y Boca nos tenían acostumbrados en la AFA a organizarlo cuando eran visitantes bien tarde tal cual no de local es más Boca Boca va a jugar a las 4 y media de la tarde el sábado un horario ideal porque van esos partidos todos juntos los de la zona de Boca por la clasificación y en cambio de River como ya está clasificado y no juega con un equipo que pueda clasificarse no va en un horario cómodo digamos en un horario tarde en el que quedó libre digamos prácticamente tampoco le sirve a la televisión ponerlo un domingo a las 4 de la tarde porque no es lo mismo la televisación la televisación tiene que ser de las 7 en adelante más ahora que ya se va el sol temprano y la gente vuelve a su casa para la televisión es ideal la 9 de la noche no para la gente que va a la cancha de hecho antes cuando estaba el fútbol para todos era un horario clásico de River a las 9 9 y 30 en ese momento ya estaba acostumbrado ahora hace tanto en el Monumental una cosa es verano otra cosa ya es ahora mayo que ya está frío no es lo mismo tranquilamente el partido se podría haber puesto o a las 7 o a las 8 no entiendo la decisión de ponerlo tan tarde no realmente no se entiende y el hecho de también haber vendido todas las entradas con el partido a las 19 me parece un error gravísimo porque hay gente que compró su entrada y no va a poder ir el domingo a la cancha bueno vamos a ir a una pausa y después regresamos con mucha información alguna nota que tenemos por allí todavía tenemos que hablar de fútbol femenino tenemos que hablar de las reservas tenemos que hablar de todo lo que se le viene a River de cara al campeonato local y a la Copa Libertadores informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live cortinas metálicas faber automatización de portones corredizos levadizos pivotantes fabricación e instalación 0220 477 4485 cortinas arroba faber punto com punto ar los viernes a las 22 horas fórmula fútbol por america sports canal 115 de cablevisión con la conducción de daniel cairo y la participación de pablo d'angelo y juan manuel tucci en munro grupo melillo revise su auto con nosotros mecánica en general frenos fleming 2404 munro neumáticos yanbruni srl cuando cambie sus neumáticos cámbielos en yanbruni srl mecánica ligera llantas alineación y balanceo avenida san martín y jose cuba capital estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte eso es bio balance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías bio balance encontraste tu equilibrio calidad seco seco cola la probaste ah bueno probala 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 seco cola probala y compara seco muy bien en banda roja millonaria vamos a charlar con un enorme jugador que también pasó en la década del 90 estuvo dos años en river nada más pero todos nos acordamos de su calidad aparte de su bonomía como tipo hoy es manager de platense pero juan amador sánchez jugó en river y tenemos un grato recuerdo de él toda la gente de river lo tiene juan querido soy daniel cairo como te va buenas noches hola daniel como estas buenas noches bien bueno te agarramos terminando la cena con amigos estoy en un cumpleaños si de un amigo un cumpleaños de un amigo así que acá me hice un huequito un huequito hecha de quien tu amigo de globo de globo son todo de globo claro porque bueno vos arrancaste en el globo en el 81 claro sí así que bueno ahora es un ex compañero Manuelito Corrado que jugó conmigo en Huracán mucho tiempo y somos amigos de la vida del primer año que llegué a Buenos Aires así que acá festejando el cumpleaños con Marcito de Felipe con un montón de con Gaby Macaya toda gente amiga de muchos años Carlito Torino el Jack Burkiss Altano Colucci son todos chicos que nos hicimos amigos en el año 79 y todavía nos juntamos y pasamos lindos momentos que el fútbol nos regaló Torino si mal no recuerdo vos no estabas en River todavía pero creo que jugaste ese partido vos jugaste el partido que debutó Francesco y en River en el 83 si claro ganó River 1 a 0 con gol en contra de Torino puede ser no viste te iba a corregir el gol lo hace Botari en contra Botari que era el 2 Botari Botari era el 3 el 3 el 2 eras vos que era de River Botari salió de River ah no me acordaba eso y le quiere dar la pelota aquí que viene ayer y se la tira por arriba y es el gol en contra y fue el día del debut de Enzo lo ganó River 1 a 0 después Carlitos Torino fue el reemplazante de Marcelo Botari entró después recordemos mirá a la época que nos estamos remontando que Cubilla que era el técnico de River no sé si vos te acordás lo pone a Francesco pero lo pone de 8 Francesco le debuta a River de volante si pero vos sabes que no era Cubilla era José Baraca perdón Puchero 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 que después vino a River a Huracán después llega Cubilla claro después viene Cubilla y como es este a Lenzo lo ponen de volante y después creo que el Bambino fue el que lo hizo delantero y bueno y ahí la rompió toda y fue muy 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 criticado Lenzo porque ese partido ese debut este era era algo que era si hoy por ejemplo este sería hoy con todas las redes sociales y todo hubiese colapsado porque no sé si te acordás que el monumental lleno porque era como una una reminiscencia de lo que de lo que era Maradona claro lo que pasa que para todos los jóvenes yo tengo 54 y ese día estaba en la cancha como hincha porque no era periodista todavía era muy joven y y es como que River necesitaba traer un jugador así porque no venía bien bueno no había ganado este títulos en 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 esos últimos años y y necesitaba traer a un jugador de esa calidad y bueno y lo trae si si lo trae y creo que fueron 3, 4 o 5 partidos hasta que Lenzo agarró si agarró confianza y después fue lo que fue un monstruo yo ese partido me quedé con la camiseta de un de un gran jugador y una persona maravillosa que se nos fue hace poco de de Alberto Vica que también debutó el Pato Vica no sabía que había fallecido si falleció hace poco y y Alberto este también debutó ese día claro porque él llegó con si bien no venían del mismo equipo de Uruguay este llegó también de Uruguay si 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 mirá vos que no sabía de su fallecimiento que 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 bueno y y que recuerdos te trae Juan Amador aquellos dos años que 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 jugaste ahora estábamos hablando de cuando lo enfrentaste pero cuando llegaste a River ya de 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 con mucha madurez que edad tenías si bueno yo fui con 30 años fue fue un año para mí fue algo maravilloso porque yo pensé que yo después de haber jugado en Boca claro que que me fui muy joven a Boca de Huracán voy a Boca muy joven me come todo el sistema de 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 un equipo grande y después bueno esos cinco años en Platense me dieron la experiencia como para llegar a River a los 30 eh ya con con una con una cabeza totalmente distinta que tiene un un deportista y encima este aprendí un montón de cosas que que me enseñó el técnico que como te lleva Daniel Pasarela que te lleva él que se yo yo por ejemplo yo no desayunaba me aprendí a desayunar este que se yo un montón de cosas de de del profesionalismo que no la había vivido yo hasta que llegué a River pero a mí River es como que hice eh como que me recibí de futbolista claro no eh jugaste la dupla eh con quien era no recuerdo yo con Pipa con Pipa claro pero eh pero a ver o yo estoy equivocado vos es derecho sos él también Pipa también si bueno pero eh mirá te voy a decir algo a ver con Pipa con Pipa tenemos un récord del fútbol argentino ¿cuál es? somos los la única pareja de centrales si que jugamos juntos en Boca y en River claro porque él también había estado en Boca no tenía ese detalle mirá que que buen dato los dos los dos éramos derechos jugamos en Boca y en River de de pareja central en en Boca jugué yo de dos Pipa de seis ajá y en River jugó Pipa de dos y yo de seis al revés mirá pero además yo llego a River para reemplazar a a Tiburcio a José Tiburcio se resuelva claro bueno él sí era zurdo y le pegaba muy bien a la pelota pero mirá vos que detalle que pasarela siendo lo que fue como jugador y zurdo deposite en en dos derechos no era no era algo menor no y a mí cuando me lleva me agarra y me dice el día jueves me lleva a mí y me hace debutar el domingo que yo hago el gol el día que debuto contra español ajá en cancha de Huracán me dice te animás a jugar de seis y yo le dije mirá menos de arquero me animo a jugar en cualquier lado le digo mirá si no voy a jugar de seis en River y así jugué los dos años jugué de seis creo que jugué un partido en reserva que yo venía de una lesión creo que jugué uno o dos partidos en reserva de dos pero después siempre jugué de seis y bueno fuiste campeón en River porque te toca ser campeón un campeonato o dos si no uno subcampeón después el del 91 campeón y perdemos también la final de de la supercopa esa que con el cruceiro claro era la como era la supercopa que Rive gana dos a cero acá y pierde tres a cero allá si si que la pasaron mal en Brasil no durmieron exacto bueno era la vieja copa donde no ir de visitante era ir de visitante exacto exacto y fue una una lástima porque era un equipo para para ser campeón internacional no si estuvimos cerquita y no porque estés charlando con nosotros que es una división de River pero habiendo estado el privilegio de que tuviste vos o que tuvo pipa o que tuvieron no mucho jugar al fútbol argentino jugar en los dos más grandes no lo tienen muchos y vos si donde lo disfrutaste más digamos porque una cosa era en tu juventud y otra cosa era en tu experiencia este no sin ninguna duda el River porque a ver disfruté muchísimo por todo lo que te estoy diciendo por el hecho de haberme recibido de futbolista profesional de haber disfrutado un montón de cosas que antes no la disfrutaba porque de pibe vivís otras cosas y no le da valor a lo que realmente te está pasando son situaciones que eso más los resultados deportivos y el cariño de la gente te lleva a decir que es el lugar donde la pasé pero bárbaro lo único que tengo son recuerdos son todos imborrables porque es un lujo yo agarro la Lugones vengo de Platense paso por el Monumental lo miro y digo pensá que yo fui ahí adentro di una vuelta olímpica hice amigos la gente me reconoce me quiere eso es impagable para un tipo que ya dejó del fútbol es algo que yo paso con mis hijos o con mi nieta y le muestro eso y le digo mirá ahí jugó abuelo viste es un orgullo es un orgullo es un orgullo enorme y que es para pocos viste es para pocos jugar en uno de los grandes es para pocos imagínate vos jugaste en los dos si si por eso igualmente soy muy agradecido de todos los equipos que me tocó jugar o dirigir porque todos me han hecho felices porque yo amo el fútbol claro y darme la posibilidad de trabajar o de jugar yo lo disfruto muchísimo como en este momento yo estoy trabajando en en Platense yo tengo tres vueltas olímpicas con Platense y eso también es imborrable es una vida yo llevo estuviste en el campeonato de la B en el nacional B este y en el 2006 con mi hijo entonces son tres son tres vueltas olímpicas que son maravillosas y que no no se dan todos los días porque son clubes que no no tienen demasiados títulos entonces este se disfruta se se goza y y la verdad que se agradece yo soy muy agradecido a Dios de la vida que me ha dado que me dio una vida que me permitió vivir de lo que o trabajar de lo que me gusta entonces no todos tienen esa posibilidad viste entonces por eso agradezco permanentemente no seguro y está muy bien bueno además te tocó enfrentarlo a River con la camiseta de Platense también varios campeonatos viste que te lo tengo que preguntar porque total ya pasó tanto se dijo que River a Platense le dio una mano en aquel campeonato que el tolo gallego vos jugaste ese partido que la tocó con la mano y Platense esa fue el descenso que torneo fue ese y nada yo después la curé con el tolo y y nada que se yo un personaje un personaje un partido estábamos descendidos y el primer tiempo estábamos descendidos claro en cancha de arriba con los tres goles del Pampa resucitamos y pudimos jugar un partido definitorio con Tempo el día miércoles y ganarlo en cancha de Huracán y salvarnos el descenso eso fue un campeonato más es eso para Platense si es ganar un campeonato yo cuando jugaba en Platense nos nos salvamos tres años la última fecha un año con ese partido definitorio y otro año faltando dos fechas entonces Platense yo siempre decía que festejaba más que Bosque y River porque salvarse del descenso era como un campeonato para nosotros sin lugar a duda Juan Amador bueno y lo veo Platense en un nivel que no pudo consolidarse a lo que fue en los primeros partidos cuando vuelve a primera bueno por eso se tuvo que ir Claudio Pontón y bueno ahora está ahí Omar pero no puede ganar bueno pero viste cuesta a todos le cuesta afianzarse en primera nosotros arrancamos bien tuvimos un bajón pero vamos a estar bien vamos a estar bien porque se están haciendo las cosas bien en el club jugadores hay plantel hay así que son esas rachas que te tocan a veces a veces la vara está para arriba y a veces la vara está para abajo ahora por lo menos nos hemos perdido hemos sumado y seguimos respetando y afianzándonos en esta categoría que es una categoría muy difícil que todos quieren estar viste entonces hay que hay que ser respetuosos y cuidadosos no además enfrentó Platense a un gran equipo como es Argentino que lo tuvo a mal traer pero también Platense generó sus situaciones lo vía al partido y bueno lo mismo lo mismo nos pasó con Defensa claro con Racing nos tocó una seguidicia partidos muy difíciles y bueno una zona con muy buenos equipos le tocó a Platense también también así que pero vamos a estar ahí vamos a estar siempre en la pelea y ahora bueno viste la pregunta que se hacen todos cuando van a enfrentar a River porque si a River lo atacás en el mano a mano te ganas si te defendes mucho le pasa como le pasó a Sarmiento el otro día que River le llegó por los costados y al final lo goleó ¿cómo le jugás a River? y es un equipazo tenés que estar bien tenés que tratar de que los chicos estén todos bien que no falle ninguno y tratar de hacer el mejor partido posible después los resultados hay tres se puede tocar cualquiera lo importante es no renunciar a lo que uno quiere y poder hacer un buen partido vas a ir el domingo a la cancha de River el partido está confirmado para las 21 horas y también te vas a encontrar con mucha gente más allá de que las generaciones son otras este bueno lo vas a ver al flaco Francesco y vas a encontrarte con Gallardo y vas a encontrarte con mucha gente querida si seguro seguro porque la verdad que en el amistoso ahí cuando me dieron el reconocimiento me hicieron sentir muy bien así que bueno cada vez que voy al Monumental para mí es un honor es una fiesta cada vez que voy al Monumental es como cuando voy a mi pueblo que voy a mi casa siento eso siento ese cariño así que todo y nada ¿te ves alguna vez trabajando en River? no sé si en la Primera la Reserva la Inferior como Manager ¿es una cuenta pendiente? no yo no tengo cuenta pendiente porque la verdad que a veces pienso que es demasiado lo que lo que el fútbol me dio no pido más pido seguir trabajando en fútbol que me hacen muy feliz amo amo el fútbol y nada todo lo que venga lo que lo que puede llegar a pasar eso no lo sé nunca lo nunca lo lo imagino viste voy viviendo el día a día el día a día hoy es platense y no sé mañana si si tengo esa posibilidad si a dónde estaré no sé no sé no me gusta hablar de lo que no lo que no sé y sí de lo que voy viviendo muy buenas muy buenas noches amador bueno gracias por estos minutos y preguntarte volviendo un poco a tu época como jugador no cuál crees que es el ABC o algo importante para destacarse como marcador central mira yo tuve la suerte de casi todos mis técnicos fueron marcadores centrales y todos jugaron en equipo grande y jugaron en la selección tuve a pasarela tuve a rogel tuve a ramo delgado tuve a baraca tuve a basile tuve a higuaín porque con pipa fuimos compañeros en boca en rive pero también me dirigió en atlético tucumán entonces el puesto de marcador central para mí es el más lindo de todos por más te pueden decir sí pero el goleador hace goles sí está bien yo era goleador cuando vine a Buenos Aires a probarme pero después me hice marcador central y jugué 23 años de marcador central y yo lo disfrutaba tanto que viste y todos los días aprendes algo porque todos los días el defensor está en una situación de riesgo y en las situaciones de riesgo en un partido es donde tiene que resaltar el futbolista tener que resolver en décimas de segundo y eso estaba a mí me encantaba viste yo yo disfrutaba un cruce y que la gente gritaran bien o que me aplaudieran para mí era como hacer un gol y obviamente que un delantero si me escucha dirá este está loco no hay nada mejor que hacer un gol pero bueno cada uno en su puesto lo disfruta yo disfruté muchísimo ser defensor además cuántos goles habrá salvado en la línea o cerca como para decir este también se festeja porque no se lo hicieron a mis equipos sí seguro y cuántas broncas me agarré cuando se convirtieron goles por culpa mía o también me he hecho goles goles en contra pero bueno es parte también del riesgo que asumís al jugar en un puesto tan tan difícil totalmente hermosa la charla que hemos tenido Juan Amador lo mejor te esperamos en la cancha de River el domingo para enfrentar a Platense y bueno hasta cualquier momento no por favor un abrazo chicos chao bueno Juan Amador Sánchez para lo que lo vimos un gran dos que que pudo jugar en River y también este en otros equipos bueno contame Joana las chicas con quién van cómo le fue el fin de semana bueno el fin de semana no solo fue goleada para la primera masculina sino que también para las chicas porque jugaron con Deportivo Español 8 a 0 le ganaron decíamos el martes pasado que iba a ser un encuentro fácil porque Deportivo Español venía último en la tabla de posiciones se hizo notar la diferencia River con estos tres puntos se mantiene en tercer lugar en la tabla de posiciones 22 unidades tiene y diferencia de gol de más 22 también y de cara a la próxima fecha la fecha número 10 va a ser el próximo viernes estima el partido y va a tener que enfrentar a defensores de Belgrano como visitante bueno y la reserva Luchito la reserva ganó el pasado viernes en Kunín 2 a 1 este triunfo le valió la clasificación ya una fecha antes a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional en categoría de reserva y ahora va a tener que cerrar la fecha 14 con Platense con fecha y horario a confirmar obviamente la tranquilidad sería ganar ¿para qué? para poder jugar los cuartos de final en condición de local porque se va a desarrollar exactamente el mismo formato que la máxima categoría el primero y el segundo definen los cuartos de final en su casa y después en estadio neutral tanto la semifinal como la final de dicho certamen bueno entonces repasamos la información River parte 14-30 a Fortaleza juega el partido y vuelve inmediatamente vero si así es Dani van a volver inmediatamente después del partido en vuelo charter recordemos que el partido es a las 19 no a las 21 así que tienen tiempo para volver a Buenos Aires y estar después para practicar el viernes claro River juega entonces jueves domingo no está confirmado y miércoles ya está confirmado que juega el miércoles no no está confirmado pero es muy probable que juega el miércoles horario también te apego a las puede ser en el horario de las 19 o en el horario de las 21 o sea las dos semifinales van al mismo día o una va al martes y otra el miércoles los dos son cuartos una van van de los cuatro son cuatro partidos si dos dos el martes y dos el miércoles claro River muy probablemente juega el miércoles por esto que yo te decía la cantidad de horas de descanso River juega el domingo es una cuestión de lógica que juegue el miércoles si a River a Racing y a Boca me imagino que lo van a poner el martes porque juegan viernes y sábado tal cual por eso es una cuestión lógica de 72 horas de descanso estudiante para ese partido si estudiante que jugó hoy cuando juega sábado o domingo el pincha ahora por la liga ya te digo bueno no importa estudiantes si estudiantes si estudiantes juega el sábado que no recuerdo mal y bueno seguramente va a jugar miércoles entonces el pincha su partido de cuartos si el sábado juega y bueno tal cual entonces River como decíamos se cae de maduro que va a jugar el miércoles claro y después las semifinales son el domingo correcto domingo 15 o también hay sábado 14 no las semifinales como como decías se van a jugar si las dos son el domingo el fin de semana si las dos está la chance de que si está la chance de que sea domingo uno sábado y uno domingo tal cual uno el 14 y uno el 15 correcto si señor y pensando en los cuartos de final esto también es una cuestión informativa pensando en los cuartos de final de la copa liga profesional que decíamos se cae de maduro y es una cuestión lógica que River juegue el próximo miércoles 11 con rival todavía a confirmar es muy probablemente que pueda volver Juan Fernando Quintero que ya está recuperándose de un desgarro en el IGTV al izquierdo no lo veo jugando todavía porque si vuelve del desgarro no sé por ahí está concentrado pero tal cual a lo que voy yo que para ese partido va a tener el alta médica después decisión de Marcelo Gallardo utilizarlo o no es muy prematuro pero puedes necesitarlo puedes necesitarlo bueno vamos redondeando Joana lo último que te quede bueno algo del fútbol femenino pero en esta ocasión de la categoría sub 16 que salió campeona le ganó a Junín por 2 a 0 en el predio de Seiza por la copa de la categoría que están jugando y fueron campeonas las chicas así que nuevas alegrías para el futuro River Platense bien 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 Emi Gutiérrez en la producción ahí trabajando junto a Gerardo Vero lo último y nos vamos pasaron los 9 partidos de abril River ganó 7 empató 1 y perdió solamente 1 el detalle de este en Córdoba con el equipo alternativo bien Vero que descanses lo mismo para vos Luchito lo último que tengas Mañana se entrena el plantel a las 11 de la mañana en el predio de Seiza y como decíamos 14.30 vuela rumbo a Ceará a la espera del partido ante Fortaleza Bárbaro Nosotros nos vamos mañana nos vamos a estar por la radio vamos a estar por la aplicación Radio Fútbol Club lo bajan por el Play Store y si no por el YouTube Banda Roja Millonaria nos pueden escuchar allí para Fortaleza y River el jueves no mañana a las bueno mañana porque ya es miércoles nos vamos nos vamos chau hasta el próximo domingo aquí por Ecomedios desde las 20 chau